Ha convocado el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el alto mando político de la Revolución Bolivariana. Observamos la presencia y destacar la presencia de, además, por supuesto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, la primera combatiente, Silvia Flores, el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, el gobernador del estado, Anzuategui, el gobernador también del estado, Carabó, el alcalde de Caracas, el ministro para la transformación de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, el gobernador del estado, Varinas, Adán Chávez. Y recordar que esta reunión fue convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para abordar temas de interés nacional, temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. Estas son las imágenes, esta es la información en esta hora.